Pues quien la entiende Primero jura que no puede estar sin mi Luego me sale con que tiene dudas A que estamos jugando, mejor directo al grado Lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando Y si se quiere ir, pues que le vaya bien A mi nadie me grita, bajeles tres rayitas La puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por la sombrita, que el sueño no me quita Nomás no ande llorando, cuando me esté extrañando Porque parece entonces, yo ya la habría olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está tardando El que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Diego Aguilar Y si se quiere ir, pues que le vaya bien A mi nadie me grita, a mi nadie me grita A mi nadie me grita, bajeles tres rayitas Cuando me grita, a mi nadie me grita, bajeles tres rayitas Cuando me esté extrañando, porque parece entonces